Hola que tal bienvenido a noticias cuello blancos, si no estas suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés recibiendo cada uno de nuestros videos. Información de último minuto, una joven muere aplastada por camión cuando intentaba cruzar semáforo en Bávaro. Una joven murió este martes tras su pasola ser impactada por un camión volteo en el semáforo del Hoyo de Friusa, en la zona turística de Bávaro, Punta Cana. La víctima respondía al nombre de Bisagna Esmeralda Díaz-Den, de 28 años edad, quien dejó una niña en la orfandad. Díaz-Den murió al instante tras ser impactada y luego aplastada por el referido vehículo, de color verde, mientras ésta intentaba cruzar en su pasola. Según versiones, al momento del accidente la joven se dirigía a su residencia en el sector Oroyo de Friusa. Al lugar se presentaron agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DIGS-ETT, Policía Nacional, el Servicio Nacional de Emergencia 911 y el médico legista, quien levantó el cadáver. El conductor del camión se encuentra detenido, para los fines correspondientes, según informaron las autoridades. Mientras que por otro lado, Barbero Dominicano muere calcinado en el Alto Manhattan, Nueva York. Las autoridades identificaron como la única víctima que perdió la vida en un voraz incendio que se produjo el domingo en un aparamento localizado en la avenida Broadway y calle 204 del vecindario Inwood, en el Alto Manhattan, al barbero dominicano, Fernando Reyes, de 42 años de edad. De acuerdo al reporte, 60 bomberos acudieron a la escena a extinguir las llamas que iniciaron en horas de la madrugada y logró ser controlado previo a las 6 de la mañana. Reyes fue transportado por paramédicos y policías al hospital, desde donde fue declarado muerto. Al menos dos uniformados terminaron afectados por inhalación de humo y fueron conducidos ante un centro médico del área. Hasta el momento, las autoridades no han revelado que generó el siniestro. Hayan calcinado hombre ruso desaparecido en Bávaro. El Departamento de Investigaciones Criminales, DICRIM, con asiento en Bávaro, avistó el cadáver calcinado, amordazado y en estado de descomposición de un hombre ruso que fue reportado como desaparecido el pasado 14 de noviembre. El hallazgo del cuerpo de Evgeny Grigorev, de 66 años, residente en el cortecito, tuvo lugar en horas de la noche del lunes en unos matorrales del citado municipio, en las cercanías de la base nueva de la Armada Dominicana. Trascendió que por el crimen fue arrestado el joven pastor Emilio Márquez, de 29 años, quien será puesto en manos de la acción de la justicia. Permanecen prófugos los sospechosos nacionales haitianos, Adames y Willy. Según detalla el reporte emitido por el DICRIM, el día de la denuncia de la desaparición de Grigorev, el mismo no contestaba su teléfono, su residencia estaba abierta y habían guantes desechables y guantillas de montar bicicletas en el piso, así como también pizcas de sangre en la perilla de encender las luces. Además de habitaciones desordenadas y la sustracción de un DVR y un vehículo que había rentado el extranjero, mismo que fue encontrado posteriormente en San Juan de la Maguana. Los investigadores, encabezados por la fiscal titular de la Altagracia, Mercedes Santana, fiscal Jorge Luis Amador, teniente coronel Arias Vázquez, mayor Francisco A. de Jesús y el sargento Huáscare Bastardo, dieron con la pista que le ayudaron a dar con la localización del prevenido, que los condujo hasta donde se encontraba el cadáver del extranjero. El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, Distrito Nacional, para los fines correspondientes. Hayan sano y salvo joven reportado como desaparecido en la romana. Parientes hayan sano y salvo al joven Erick Manuel Guerrero, de 35 años de edad, reportado como desaparecido tras salir de su vivienda ubicada en el sector Las Orquídeas, en la referida localidad. Según confirmó la madre de Guerrero, este se encontraba en la zona de Bávaro Punta Cana, provincia La Altagracia. Se recuerda que desde el pasado sábado alrededor de la una de la madrugada se desconocía su paradero. En tanto, otro familiar relató que Erick fue avistado, desorientado y sin rumbo. La familia externó agradecimiento ante la solidaridad de muchas personas, que incluyen las redes sociales y páginas webs. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.